Este acuerdo tiene por objetivo aumentar las relaciones académicas, científicas, comerciales y culturales entre la Comunidad de Madrid y la Universidad de Ibis y explorar todas las vías de cooperación que podamos impulsar conjuntamente en los próximos años. La Comunidad de Madrid comparte con la Universidad que en un mundo cada vez más cambiante y exigente la innovación es el principal factor de impulso de la competitividad de la sociedad. Por eso, uno de los grandes objetivos de nuestro Gobierno es crear las condiciones necesarias para que vengan a Madrid los proyectos más avanzados y más innovadores del mundo. Madrid es hoy una región totalmente abierta a la innovación y al emprendimiento. Aplicamos una política dirigida fundamentalmente a generar confianza en las empresas y en los inversores, que saben que en Madrid tienen un sitio fiable, seguro, con unos datos económicos que avalan nuestro crecimiento y nuestra situación económica y que dan tranquilidad, credibilidad y confianza. Por eso, no es extraño que el 75% de la inversión extranjera que viene a España venga a la Comunidad de Madrid. Con este convenio que hoy suscribimos sumamos la excelencia investigadora de una comunidad científica de élite a nivel mundial, como es la Universidad Davis, con la solidez, con la proyección y con la ambición de la Comunidad de Madrid. Música 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 Música